Bienvenidos a DisfrutaGonsai Hoy vamos a hacer este que mide unos Este ficus mide unos 54 cm A mi este se me había ocurrido bajarlo a 45 cm O así A ver 45 estaría aquí Pero he visto que ya se quedaría demasiado pequeño Al menos en mi opinión O sea que son 10 cm menos pero no sé Pienso que mejor así Como mucho si lo bajase realmente Si ya está 44 cm Se quedaría En esta rama y teniendo que cortarla Así que he pensado que mejor voy a dejar Como el otro hasta 70 cm Este es otro que yo no sé si me quedaré Porque a ver el tronco que tiene me gusta La parte esta La parte de delante La parte de detrás tiene ahí una boya dura rara Que no me gusta A ver la señalo Vamos a ver que se ve Ahí tiene una boya dura rara Que no me gusta un pelo Porque podría quedar fatal Así que este sería el frente Y ahora vamos a ir seleccionando ramas Realmente la primera puede ser o esta o esta Mi opinión es que sería mejor que fuese esta La primera para poder bajar luego esta Que es una rama enorme Pero ese también es su mayor problema Porque una rama enorme aquí No debería de ser A ver deberíamos dejar entonces crecer esta y esta Como si no hubiese mañana Para que engorde más que esta Pero claro aquí también tenemos esta que es igual Así que Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser Coger La de abajo Porque también podemos quitar estas dos Y quedarnos ya con esta Pero es que ya sería de subirnos demasiado Vale vamos a coger Y quitar a ver aquí tenemos una Pero claro nos faltaría una en este lado Para poder hacerlo bien Así que Y mira esta la podríamos utilizar incluso de delantera Pero claro nos faltaría una en el lado No porque tendríamos esta Bueno Vamos a ir viendo Claro que Es que aquí el problema que tenemos es este Mira a ver Me voy a cortar esta boja Que total aquí no nos va a servir de nada Si cogemos Esta primera rama Y estas las dos salen del mismo punto Por lo que no se puede utilizar Pero habría que quitar realmente estas dos Para así Que es Entonces se quedaría algo así De tal manera que entonces esta O esta se podría utilizar de trasera Y creo que es lo que voy a hacer al final Tenía otro pensamiento Pero creo que lo voy a dejar así Para que directamente Esta al bajarla Esta puede ser utilizada de delantera Y luego la de demás Así que voy a hacer eso Voy a cortar estas dos ramas Bueno estas tres ramas Porque ahí está detrás Y bueno Aquí por lo que estoy viendo Lo que voy a necesitar sobre todo Va a ser Alambre grueso Eso sí Vamos primero A cortar por donde yo pienso Que sería mejor cortar Vamos a quitar esta hojita de aquí Que solamente entorpece el crecimiento Y vamos a cortar por Aquí en medio De tal manera que la rama se quedaría algo así Y ahora hay que seleccionar De aquí Las puntas con las que nos vamos a quedar Y nos vamos a quedar Con esto Y con Esto Esta va a haber que dejarla crecer mucho Así que esta no la pienso cortar nada Y esta que va a ser trasera Pues esta siempre podría cortar algo Aunque bueno Claro También tendría que estar por corrección Pero está más Así que sí Voy a cortar Por Aquí Vale Tenemos primera Segunda Trasera Esta de aquí Nos sobra Tercera Delantera La delantera Nos da una tercera a la vez Así que Que están del mismo punto Así que La quitamos La delantera Vamos a cortarla también Vamos a cortar Este brote Que sale para arriba Completamente Y nos vamos a quedar Con estos dos Y aquí Vamos a cortar Por aquí Vale Ahora tenemos la tercera Por donde cortar Tenemos Una que sale para el lado Y otra que sale para el otro lado Así que Vamos a cortar por aquí Como veréis Ahora se está quedando El árbol Bueno Con poca cantidad De todo Pero Es lo que necesita A ver Esta Vamos a cortar Por aquí Y lo último Será ya alambrar Vamos a ir viendo Más o menos Todo lo que necesitamos Esta hoja Vamos a quitarla Para que la rama Pueda ir bien Esta deberíamos De cortar Aquí Y quitar Esta hoja Creo que Creo que se está Viendo bien Lo voy a subir Un poco Ahora ya que estamos Con la parte de arriba Esto se ve Sí Aquí nos vamos a quedar Solamente con Estas dos Hojas Y bueno Ahora ya vamos Con esta parte de aquí La cual le vamos a quitar Primero la hoja Esta 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 A lo mejor la trasera También Que tiene aquí Una hoja enorme Y en esta nos vamos a quedar Quitando esto Con esas tres hojas En esta de aquí Pues vamos a quitar Casi toda la rama Vamos a quitar Por aquí Esta de aquí Vamos a quitar esto Y así vamos Una por una Vamos subiendo Poco a poco Aquí vamos a dejar Solamente dos hojas Aquí Quitamos primero La hoja De abajo Y ahora quitamos también Por aquí Esta hacemos lo mismo Mimo procedimiento Cortamos por aquí Y dejamos Estas Dos hojas Perdonad Pero se me están Que me han quedado Cagado fuerte Las hojas Al suelo Pues bueno Seguimos Aquí vamos a quitar Esta hoja de aquí Y vamos a quitar De aquí Esto No es mucho Pero algo es Vamos a quitar De aquí Esto Y aquí vamos a Cortar Por aquí Bueno Ya creo Que lo que queda Casi que mejor Ir dejándolo Esto está demasiado verde Está demasiado tierno Y todo Porque si que voy a quitar La hoja esta Vale Pues nos quedaríamos Con La parte de abajo Que es con lo que vamos a ir ahora Así Voy a coger El alambre grueso Ya que con Esta Sí Pero con Esta 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 Sí que se podría Esta Esta sí que se podría Se podría Y se podría O sea Tenemos ahí casi todas las ramas Que voy a necesitar El grueso Si os digo Así que voy a coger El alambre grueso Que lo tengo aquí al lado Y seguimos Y seguimos A ver Más o menos Este va ahí Con la de atrás Pues vamos con esto Más o menos Más o menos Más o menos Vamos a darle aquí Unas vueltecitas Perdonad que ponga tanto El codo en medio Pero tengo que quitar Esta ojo ahora Vamos a empezar Con la de abajo Vale Y ahí Esta parte bien Cortamos esto de aquí Vale Pues ya veis Se quedaría así Pues ahora hay que Darle la curva Aquí le metemos Un poco de curva Ya Lo bajamos Tentando que no quiebre Por ningún lado Vale Y ahí ya Vamos dando un poquito De curva A la rama Vale Vale Y ahí No tanto A ver A ver A ver A ver A ver Que me queda aquí Pues entonces Vamos a meterle aquí La curva Aquí Una buena curva Y aquí Una más grande Vale Pues esto se quedaría aquí Que luego Básicamente Se va a tener que cortar Esto bastante Y seguramente Volveremos atrás Pero de momento Al menos Por si acaso Nos quedamos ahí Ahora vamos Con la trasera Ahí estamos Ahora vamos Con ella Esta vamos a bajar Un poquito más Vamos con ella Vas a meter un pelín De curva Pero Nada No hay menos Ahí se va a quedar Como podéis ver Ahí tiene una curva Que bueno Luego utilizaremos Seguramente Esta hoja de aquí Así que Se va a ir quedando De momento Para que lo veáis De frente Algo así Vale De frente Sería Algo así Vale Ahora vamos Con estas dos Primero quitamos Esta hoja de aquí Que le está quedando fuerza A esta rama Y esta de aquí Vale Vamos con estas dos Ahora también Lo bueno Que vamos a dejar Despejada esta zona Y eso es lo que va Y esto Debe bajar un poquito más Si se ha dejado Vale Vamos a dejar Despejada esta zona Por lo que Todos los blotes Que hay aquí en medio Van a empezar a salir Van a recibir más luz Y el árbol mismo Les va a decir Que crezcan Para poder Coger más cantidad De luz Vale De luz Ver Vale, vamos con este Ahí estamos Ahora vamos a acabar con este Esto tiene que acabar así Aunque no me gusta, pero bueno No se puede hacer nada Si no, no puedo Ya está Poco a poco Para abajo Voy bajando ahora esto No se puede hacer nada Esto un poco de curvatura La curvatura que he podido dar aquí es muy poca, pero es que la rama esa es súper gruesa ya Así que bueno Voy a intentar bajarlo un poquito más Mirando muy bien que no se desquebraje Pero se sube Lo voy a dejar así Ya está con mucho A ver si podré Ponerlo en un pequeño tensor Pero este ya no puede ser como ayer Así que voy a intentar una cosita Y a ver si me sale Ya que por ahí no tengo nada que me pueda servir creo Bueno, sí Acabo de encontrar una cosita Y esto no me sirve Vale Ahora vais a ver cómo hacer un agujero con tensor Esto debería estar así Como frente Esto es lo que parece Ahí que este hecho nada Pero bueno Yo lo veo así más o menos Ahora voy a hacerle el agujero para el tensor Mirad Con un cúter de estos Y vamos a meter un tajo aquí Si tuviese aquí el otro Me sería más fácil Porque este no está para nada citado Ahora Vale Hemos hecho ya un agujerito Aquí Y vamos a meter por aquí el alambre Vamos a utilizar este alambre Que lo hemos dejado aquí un poquito salido Vamos a hacer una vuelta Metemos también por aquí Bajamos Hasta donde queremos Damos una vuelta por aquí Y allá vamos girando Y así se queda Como veréis Lo hemos bajado Lo peor lo he bajado un poco más Pero mejor así Ya está para que el tensor aguante Si no me tocaría ya hacer Otro tipo de tensor Que me apetece la verdad ahora mismo Porque si no sería muchísimo más tiempo Y muchísimo más todo Bueno Ahora vamos con esta Estoy pensando en Acortarla un poco Y utilizar Y utilizar Esa hoja Que está demasiado cerca De la base Que es lo que O doblarlo Esto Así Creo que voy a optar Por esto Porque si no Esta en nada La tendríamos En la cara Básicamente De esta manera Tenemos una rama delantera Así Vale Y esta Iría ya con Una de arriba Pudiendo utilizar El mismo No El tensor no serviría A ver Con esta No, esa es fácil Esta es fácil Fácil No, esta es un poquillo difícil Pero tampoco mucho Fácil Fácil Vale Pues esa creo Que la voy a tirar Para abajo Con tu tensor Así que me va a tocar Hacer lo mismo Que antes Mirad que no me gusta Usar de los tensores Pero es que No veo ninguna Otra opción Para poder eso hacer Es más En esta voy a tener Que utilizar Un plástico Ah no Mira Este lo podemos hacer El tensor Gracias a mi perra Que lo mordió Puedo coger Y hacer el tensor Por ahí Voy a coger El plástico Que os he dicho Que lo tengo Aquí atrás Por suerte No me tengo Que ir muy lejos Y con él Vamos a Ponernos al chúa La típica Gama de acuarios Pues con ella La vamos a hacer A ver Esta es Con la que tenía El CO2 Cuando tenía Los acuarios Y tal Aquí para que no se mueva Esto va a salir Una pequeña Curvita Ya lo bajamos Ya lo bajamos Una de aces Y no me empieza Que as no No se mueve No se mueve A ver que se ha movido esto de aquí. A ver si puedo utilizar alguna otra cosa para darle vueltas a esto sin temor a cortarme. Pues no, me tocará hacerlo con la herramienta. Oh, bueno, no, aquí está lo que yo buscaba. Pensaba que había saltado por los aires. Y ahí está. Mejor apretarlo un poquitín. Pero bueno, lo más básico lo tenemos. Lo podemos apretar ahora que hemos hecho eso de doblarlo un poquitín más. Pero no sé de dónde ha caído. Ah, me está aquí. No. 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 Bueno, pues ahora vamos con los de arriba, con los de arriba, este, sí, le voy a dar a esos ya con el alambre fino. Como veréis aquí me va a tocar, no sé ni cómo lo voy a hacer, o sea, esa es trasera, aquí tenemos una al lado, sinceramente no sé ni cómo lo voy a poder hacer. Aquí falta una ramita, que será más o menos esta, sí, porque esta saldría, o esta, porque saldría de más arriba. Y bueno, esto ya es ir alambrándolas simplemente ya por alambrarlos. A ver, lo pongo porque si no se va a ver bien. Esto ya serían alambrarlos simplemente por alambrar, porque aún no sabemos ahí ni lo que podemos coger ni lo que no. Lo hemos dejado en un tamaño y con unas hojas para que en caso de utilizarlo podamos hacer algo, pero toda esta zona se va a quedar así. Otra cosa que podríamos hacer es, si al final quisiésemos hacer en algún momento lo de los 44 centímetros, sería coger y dejar solamente esta rama y tal, pero o simplemente ir cortando aquí o aquí, o sea, en el espacio este que tenemos hojas, pero no tenemos nada más. Y es más, ahora mismo me lo estoy pensando, porque a ver, yo este lo tengo para practicar, pero si ahora mismo lo dejo, con el pedazo de tronco que tiene y todo, podría ser un próximo nuevo árbol mío en vez de venderlo y nada de eso. Porque la verdad, me está gustando cómo está quedando. Que sí, que tiene ramas como esta, que me va a tocar estar dos años con alambre o así. Si no, a ver, lo desalambraré y lo volveré a alambrar, pero va a estar siempre con el alambre hasta saber cuándo, porque también lo que podría hacer es hacerle aquí un torniquete, pero no lo veo. Así que me lo estoy planteando. Estas son las cosas que surgen conforme vas haciendo el árbol, qué hacer o qué no hacerle. Porque claro, si ya mismo corto por aquí, va a estimular todas estas hojas. También va a estimular brotes aquí abajo, los cuales tampoco es que me interese, porque de ahí a ahí... Voy a quitar un poquito de sustrato, a ver si vemos por dónde está... No, no se ve ninguna raíz. Espera, ¿esto es una raíz? No. Vale, de aquí a la primera rama hay unos 10 centímetros. Según las leyes de los bonsai normales, son 30 centímetros lo que debería medir. Pero claro, a mí me parece eso poco para un ficus, entonces lo dejaría en 40 centímetros, como muy poco. Y así ya volvemos a subir aquí. Estamos en septiembre mediados y tal. Claro, también ganaríamos más conocida, porque aquí, si os dais cuenta, es todo un tubo. Voy a cortar. Si le sigo dando vueltas, voy a decidir no hacerlo, porque ahora mismo esta me puede servir de rama de sacrificio. De esta manera, lo que puedo es cortar por aquí. Esta, utilizarla de rama de sacrificio para que el árbol siga engordando. O claro, también puedo dejarlo todo, como está. Simplemente alambrando un poco. Y más adelante decidir qué hacer. Pero claro, esta zona de aquí ya se quedaría sin parecer un bonsai. O sea, si lo cortamos por aquí, ya empezaría a parecer un bonsai. O sea, imaginaros simplemente esto. Esto. Ya empezaría a parecer un bonsai. Esto sí, eso sí. Esta vez deberíamos luego ponerla más para adelante. Aquí ya empezaría a parecer un bonsai. Esto lo voy a poner así para que lo podáis ver. Ahí empezaría a parecer un bonsai ya. Faltaría que saliese las ramas y tal. Pero claro, tenemos todo esto que le va a estar dando crecimiento al árbol. Pero estas hojas nos arriesgamos a que luego de ahí nos salgan los brotes este año. Nos toca esperar unos cuantos años o incluso que nos salgan. Así que ahí está mi dilema. Entonces, lo que hacer no lo sé ahora mismo. Y cortar se supone que siempre se puede. Pues vamos a alambrar la parte de arriba. En el caso de que vaya viendo que esas hojas se van cayendo y que no sale ningún brote entonces ya decidiré cortarlo. Lo haremos alambrado para nada, pero bueno. Mejor alambrar para nada. Pero que esa nada sirva de algo. Aunque sea siempre para decidir que alambrar con una gran idea y al final que no sirva para nada. vale. Ahora me vamos hasta aquí abajo. Y ahí. Bajamos. Esta como pensaba me va a tocar poner dos alambres. Esta ahí aguanta bien. Estamos tirando un poquito para acá. Y a mí voy a dejar ahí más recta ya que si estas están así hacia abajo que por cierto esta va a tener que alambrar un poco. Y mejor ahora es más. Vamos a cortar aquí un poquito más para ajustarlo. Voy a utilizar un alambre pequeñito para cortar eso para alambrar eso. ¡Gracias! Ya está Lo cortamos por aquí Lo que podemos hacer es abrirlo un poquito Así que luego ocupe esta parte de aquí La parte de detrás un poco más trasera de esta Y bueno, vamos a seguir Alambramos esta con esta Que esta a lo mejor también necesita doble alambrado Pero lo vamos a ir haciendo así O sea, primero con uno, luego con otro Y las que me hice doble alambre Tendré que hacerlas así Bueno, solamente me he quedado aquí Solamente con la base Pero bueno Más que nada es Ahí Ahí Y esto para arriba Vamos bajando Esto lo he intentado bajar un poquito aunque sea Sinceramente aquí ya debería de empezar a dejarlas para arriba Así que... Tengo que mirar es Si esta final se quedase de 70 cm Ufff... No sé yo Bueno Tengo un momento vamos a esperar Y ya decidiremos Esta rama Realmente ya se puede decir De esta y esta Pero bueno, conforme me vayan cogiendo un poco de peso irán bajando Que ya estaría Así que... El árbol de momento se va a quedar así A ver... Algo así Eh... Listo Si decido hacerle algo más Pues... Ya grabaría el vídeo Así que... Bueno, espero que este vídeo os haya gustado Hasta el próximo vídeo Eh... Cuidado viendo de los saboritos